Los ingredientes que vamos a necesitar son 350 gramos de gofio, lo mejor es que sea de mezcla, es decir, de millo y trigo. También utilizaremos un poquito más para espolvorearlo al final. 300 mililitros de agua, una cucharada de azúcar y dos cucharadas colmadas de miel. Lo primero que vamos a hacer es poner el gofio en un bol amplio. Le hacemos un hueco en el centro y echamos las cucharadas de miel. Si te gusta que quede muy dulce, simplemente échale alguna cucharada más. Espolvoreamos por encima la cucharada de azúcar. El agua la echamos también en el centro. Si ven que está muy seco, le pueden añadir más agua, aunque con las cantidades que les he dado les debería de quedar bien. Debemos amasar bien. Si quieres, primero puedes empezar con una cuchara y ya luego con las manos. Estaremos unos cuantos minutos amasándola en el bol y ya luego en la encimera. Debe quedarte una formita ovalada. Cuando lo tengamos listo, espolvoreamos un poco más de gofio. Y ya estaría el gofio amasado con la receta de mi abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!